Yo dije que tomé la iniciativa a pesar de los bloqueos que hemos tenido en la Comisión de Hacienda. El gobierno debe cuatro meses de FODES a las alcaldías. El artículo 1 de la ley del FODES establece la forma de financiación. Un aporte anual del Estado igual al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado, que deberá consignarse en el mismo en cada ejercicio fiscal y entregado en forma mensual. El presidente de la Asamblea Legislativa habla de la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con las municipalidades. Los ingresos totales hasta el mes de septiembre son de 3.628.500.000 dólares. A eso resta de 606 millones que son de contribuciones especiales. Ahí le queda el ingreso que está destinado para poder distribuir. Y la ley FODES habla de los ingresos corrientes netos. El 10% de los ingresos corrientes netos y eso equivale a 342.200.000 hasta el mes de septiembre. El diputado del FMLN, Chafik Handal, confirma que ningún diputado de su partido asistirá al encuentro. Nosotros, FMLN, no vamos a ir. No vamos a ir. ¿Y por qué? Porque no hay nada que ir a hablar. Ahora, el tema del FODES es un tema de ley. Está en el presupuesto, está en la propia ley de creación del FODES que dice cómo debe, de dónde se paga, de dónde vienen los recursos y cómo deben de pagarse cada mes. O sea, todo está clarito ahí. El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, confirma que sus legisladores tampoco irán a la reunión con el titular de Hacienda, pero le hace una invitación. Para que el día de mañana podamos tener justamente esa reunión con los representantes de los alcaldes, que es con Mure Heiten, y también con, por supuesto, los coordinadores de los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda, que venga con su equipo y podamos discutir estos temas, pero de cara a la población. En oficinas privadas, ARENA no va a ir a reunirse a tocar estos temas importantes. Estos temas es de discutirlos de cara a la población. En oficinas allá donde se puedan hacer negociaciones oscuras, no vamos a asistir. Guillermo Gallegos confirma la asistencia de Gana y rechaza que la reunión con el ministro sea privada porque tenga oscuras intenciones. Bueno, es una postura muy fuera de la realidad, cómo se va a hacer un arreglo oscuro si se les está invitando. Yo desconozco si la reunión iba a ser o puede ser con medios o no, pero lo importante es que ya hay un gesto de parte del ministro, hay una buena voluntad del ministro de podernos invitar a los partidos. Lo menos, si es que verdad ellos están interesados en resolverle el problema a los alcaldes, es aceptar la invitación. Si ponen trabas es porque creo que realmente no tienen la intención de solucionarle a los alcaldes. Los legisladores de PCN aseguraron que irán al encuentro con el ministerio de Hacienda, pero creen que debe ser abierto a la prensa. Que la prensa esté presente y que se esconde, si aquí no es el Pentágono, ni la CIA, ni la KGB, ni el FBI, ni es Cotlan Yar, es la administración pública y que se reúnan la prensa presente discutiendo los problemas y el FODES es un problema que tiene el gobierno con los alcaldes, que debe encontrarle una salida. La presidenta de Comúres sostiene que más de 2.000 proyectos sociales han quedado en abandono a nivel nacional por la falta de fondos FODES. Nosotros esperamos que eso llegue a un feliz término y a la reunión del sábado, que la convocados si vamos a ir, porque creo yo que es necesario el diálogo, es necesario llegar a acuerdos, porque en realidad al final del camino la que está sintiendo la presión, la que está sintiendo la falta de proyectos, la falta de becas, la falta de apoyo a ciertas instancias que nosotros nos damos en la comunidad, es la misma población. El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, cuestiona el objetivo que parece tener la reunión a la que han convocado el ministro de Hacienda, a diputados y alcaldes. Lo que el ministro plantea es prácticamente una continuidad del chantaje, es decir, ok, le voy a dar el FODES, pero si me aprueban más préstamos. En primer lugar creo que ya está establecido que en el préstamo que la asamblea le aprobó había 75 millones destinados para las alcaldías y por lo tanto no debería haber razón para una negociación. Será este sábado que se conozca a quienes asistan a la reunión y si hay acuerdo para asignar fondos pendientes del préstamo del BID y pago de FODES. William Chanta, TCS Noticias. Las 262 alcaldías del país han mostrado su preocupación porque el gobierno no les ha cancelado el FODES de cuatro meses, por lo que sostienen que debido a la falta de fondos, pues han tenido que dejar de pagar servicios básicos como agua, electricidad y telefonía, además pagos de salarios a proveedores. Cambiamos de información, siete pacientes que vencieron el COVID-19 recibieron el alta médica en el hospital El Salvador. Los recuperados tienen un rango de edad entre 47 y 90 años, los cuales presentaban dificultades respiratorias. Las personas recuperadas son dos mujeres y cinco hombres provenientes de Usulután, Aguachapán y Son Sonate. Para completar su tratamiento, los siete pacientes iniciarán una cuarentena de 15 días en sus hogares, tiempo en el que también se les han prescrito medicamentos y vitaminas. A la fecha, el Hospital El Salvador ha otorgado el alta médica a 1.100 pacientes con coronavirus. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto una controversia por un decreto legislativo, esto en torno a los profesionales de la salud. La presente controversia constitucional se originó por el veto del Presidente de la República contra el decreto legislativo número 630 del 16 de abril de 2020 ratificado en la sesión plenaria del 14 de mayo del presente año, que contiene la Ley Especial de Reconocimiento a los Profesionales y Trabajadores de la Salud ante la pandemia por COVID-19. La Sala de lo Constitucional resolvió 1. Declárese inconstitucional de un modo general y obligatorio el decreto legislativo número 630 por la vulneración a los principios de contradicción, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa derivados de los artículos 85 y 135 de la Constitución. La razón es que la Asamblea Legislativa no justificó ni demostró de manera objetiva la urgencia de la dispensa de trámite con que fue aprobado dicho decreto en la sesión plenaria ordinaria número 98 del 16 de abril de 2020. 2. Declárese que los artículos 3, 4 y 5 del decreto legislativo número 630 del 16 de abril de 2020 son constitucionales en lo relativo a la presunta violación al derecho a la salud de la población y al principio de separación orgánica de funciones, artículos 65 y 86 de la Constitución respectivamente. 3. Declárese que los artículos 6, 7 y 8 del decreto legislativo son constitucionales en cuanto a la supuesta transgresión al principio de equilibrio presupuestario establecido en el artículo 226 de la Constitución. La razón es que los artículos 6 y 8 del mencionado decreto son de naturaleza prestacional y como tales no requieren de la iniciativa del órgano ejecutivo mediante el Consejo de Ministros para ser aprobadas ni inciden en la facultad del Ministerio de Salud de Planificación, Reforma y Ejecución Presupuestaria. Entonces si le está dando la razón al presidente nosotros vamos a estudiarlo y cumplir. Bajo el supuesto que se vuelva a reformular el ejecutivo no tendrá potestad de vetarlo si nosotros seguimos el debido proceso. Lo que vetó la sala es la justificación, no estaba bien documentada la justificación de la dispensa de trámite, la urgencia. Eso fue lo que declaró. Ahora usted ve el fondo de los otros artículos del decreto no los declara inconstitucional. Esto es parte del sistema de pesos y contrapesos que tiene que funcionar hoy en nuestro país. Ya la sala nos ha dado la razón en muchos decretos a nosotros, también ya le ha dado la razón al presidente de la república y a nosotros como asamblea legislativa pues lo único que nos toca es acatar esta resolución. Cuatro, téngase como efectos de la presente sentencia lo siguiente. En virtud de la declaratoria de inconstitucionalidad por vicio de forma del citado decreto legislativo, la asamblea legislativa deberá proceder al archivo del mismo y en caso de que la asamblea legislativa pretenda aprobar la prestación social a los sujetos normativos hacia los que estaba dirigido el decreto que fue vetado, deberá iniciar un nuevo proceso de formación de ley. En este supuesto, el presidente de la república no podrá vetar el eventual decreto legislativo, aduciendo las mismas razones que esta sala ha desestimado en la presente sentencia. Si la asamblea legislativa o el presidente de la república no se atienen al contenido de la presente sentencia, entonces esta sala de lo constitucional podrá controlar de oficio por la vía de resoluciones de seguimiento, el decreto legislativo o el veto presidencial que le infrinja o incumpla. Cinco, certifíquese la presente sentencia al presidente de la república y a la asamblea legislativa para su conocimiento y efectos consiguientes. Para el noticiero, Silvia Hernández. Ayer la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía General de la República incautó ocho inmuebles y congeló cuentas bancarias propiedad del exministro de Defensa David Munguía Payés y sus familiares valorados en 1.4 millones de dólares. El exfuncionario está siendo procesado bajo arresto domiciliar por delitos como agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado. Esta medida cautelar fue ordenada amparándose en la ley de extinción de dominio. Vamos a cambiar de información. La lluvia del día de ayer en nuestro país generó estragos en San Miguel y en San Salvador, inundaciones en varias calles, hasta vehículos que se habían quedado con el agua, por lo menos hasta la mitad de las puertas con las personas atrapadas. Las lluvias ocurridas la mañana del jueves 8 de octubre dejaron como resultado varias inundaciones en diferentes puntos de San Salvador. En la entrada del Boulevard Tutunichapa, en la Colonia Médica, la acumulación de agua afectó negocios en las cercanías y también generó daños materiales en vehículos. De la nada, o sea, se vino la lluvia bien fuerte y se empezó a llenar poco a poco. Primero se selló este y después se selló el otro hueco que está allá. Y cuando ya venimos a sentir, ya el agua estaba toda hasta aquí arriba. Es horrible. Aunque es material, pero uno sabe cómo le cuestan las cosas. O sea, es como que usted pierda algo, un reloj o algo y le costó. Como aquí se inunde, eso es de siempre, pero por la gente sucia. Las personas afectadas sostienen que la acumulación de basura en Tragantes ocasiona las inundaciones. No, no tanto como ahora. Hoy sí se ha llenado demasiado. Un Tragante que se tapa y el agua ya no se va, es lo que va subiendo. Otro lugar afectado por inundaciones fue el Boulevard Universitario y la 39 Avenida Norte. Pero esto es de siempre, de años que sucede acá. No es primera vez y siempre sucede de inundaciones completamente que se meten a los negocios hasta el agua. Los garros aún así logran querer pasar y no pueden, quedan atorados acá en el agua. En el oriente del país se dio un escenario similar, específicamente en el sector conocido como La Canoa, carretera litoral, donde el río grande de San Miguel se desborda. Según los expertos de medio ambiente, los hechos habrían ocurrido por el huracán Delta, que está sobre el Golfo de México. William Chanta, TCS Noticias. Seis de la mañana con quince minutos. Mire, vamos a cambiar de información. Desde ayer estábamos con historias de personas que han perdido sus empleos por la pandemia, pero no se han quedado de brazos cruzados. Esta vez le vamos a contar la historia de un joven universitario que también se quedó sin ingresos, pero se puso a construir casas de madera para gatos. Vea la historia. En su pequeño taller ubicado en el patio de su casa, encontramos a Romeo López, un joven de 24 años de edad, quien se vio afectado por la llegada de la pandemia del COVID-19. A raíz de eso, fue cesado de su trabajo, pero el ingenio de este salvadoreño pudo más que la tristeza, y fue así como buscó una alternativa para comenzar a fabricar casas para gatos. La motivación surgió debido a que yo me quedé sin empleo y tenía que buscar un recurso económico para poder seguir pagando mis estudios. Romeo es egresado de la carrera de arquitectura en una universidad privada y actualmente se encuentra en el proceso de especialización para poder obtener su título. Su mayor preocupación era no poder pagar sus estudios, ya que no tenía ninguna fuente de empleo. Iniciar no fue fácil, pues dice que muchas veces pensó que esto no funcionaría. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la sabiduría, hay un par de manos para poder echarle ganas y trabajar. Entonces, investigando un poco los materiales, las herramientas, cómo se usan, surgió el resultado final. Entre madera, alfombras, clavos y martillo, Romeo construye sus sueños junto a estas estructuras. Y dice que el éxito de estas casas ha sido grande, ya que son personalizadas y es un concepto que muy pocos han visto en el país. Así, a los clientes les ha gustado mucho, ha habido bastante demanda, los clientes piden los diseños. Romeo dice que la pandemia lo llevó al borde de una crisis, pero eso le sirvió para detenerse a pensar y transformar esa crisis en oportunidad de triunfar. Este, buscando ideas en internet y ya que también a los gatitos se sientan los dueños de la casa, verdad, los reyes del hogar. Entonces, a ellos también les gustan mucho las hamacas para humanos. Lo que llama la atención de los clientes es la creatividad que ha tenido Romeo para hacer estos estilos, incluso poner una hamaca para el descanso de los gatos de sus clientes. Los precios de estas casas son variantes, todo depende del estilo y diseño que pida el cliente. No cabe duda que el ingenio de los salvadoreños no tiene límites. Si usted quiere una de estas casas personalizadas, puede buscarlos a través de Facebook como Casitas Hermosas para consentir al felino del hogar. Edgardo Fortillo, TCS Noticias. Gracias, Edgardo. Vamos a cambiar de información. Mire, le vamos a contar cómo se va a conmemorar este año el Día Nacional e Internacional de la Niña por parte de Plan International. Cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Niña, por lo que Plan International está promoviendo la campaña Conectadas y Seguras, que busca que las niñas cuenten con acceso a Internet, herramientas tecnológicas, puedan prevenir la violencia en línea y aprendan a hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Con tecnología aprendemos, innovamos y nos empoderamos. En una investigación mundial realizada por Plan a 14.000 estudiantes y jóvenes entre los 15 y 25 años de edad en 22 países, se evidenció la realidad de las niñas durante la pandemia del COVID-19. Durante este periodo, las niñas han tenido dificultades para la continuidad educativa. Datos propios de un estudio que realizamos con 231 familias evidenció que el 39% de las familias cuentan con un acceso a Internet, pero ese acceso es inestable. El 27% requieren de recargas constantes y el 8% debe desplazarse de su hogar para lograr una conexión. ¿Y cómo se podrá celebrar el Día de la Niña en El Salvador? Plan International hace la invitación a los salvadoreños a conmemorar esta fecha en familia, asistiendo este domingo 11 de octubre a un autocine en el Parque Bicentenario. Desde las 6.30 pm tendremos muchísimas sorpresas, un gran espectáculo inaugural y podrá disfrutar de una película familiar denominada La Vida Secreta de Tus Mascotas. La entrada tiene un valor de 12 dólares por vehículo, es decir, que pueden asistir hasta un máximo de 5 personas por carro y lo más importante es que al adquirir su entrada, ustedes estarán contribuyendo a la continuidad educativa de las niñas. Para más información del autocine, puede visitar las redes sociales de Plan International El Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias. Compartimos el mismo sueño, llegar lejos. Salvadoreños, juntos seguiremos brillando. Texaco presenta El Tráfico. Y hacemos enlace con el periodista Christopher Cornejo en un tramo de la carretera Panamericana. ¿Qué ha ocurrido y a qué altura? Christopher. Buenos días, Eduardo. Y es que hace aproximadamente unos minutos se registró un accidente sobre la carretera Panamericana en el sentido hacia Santa Tecla, a minutos de llegar a la zona del paso a desnivel que conduce, buscando hacia Zaragoza y la libertad. Vemos acá, en este momento, en pantalla, cómo quedó la escena del accidente de tránsito. De acuerdo a lo que han dicho las autoridades hasta este momento, es que una persona de aproximadamente 35 años de edad, que era la conductora de ese vehículo color rojo, aparentemente habría intentado pasarse de un carril a otro y, pues, al no poder hacerlo, terminó entre las bases de esta valla publicitaria que estamos viendo acá. Al mismo tiempo, pues, también impactó con el conductor de una ruta del transporte colectivo, de la ruta 101, que hace su recorrido de Santa Tecla hacia San Salvador. Aquí vemos en pantalla también las imágenes. En ese momento ya las personas están dando seguimiento. El conductor no se retiró de la escena y se mantiene en este lado. Sin embargo, la persona, en este caso, es una señora de aproximadamente 35 años de edad, ya fue movilizada hace un par de minutos por el personal de Cruz Roja para llevarla a un centro asistencial y verificar de que no tenga fracturas y que se encuentre en buen estado de salud. Este es el ambiente que tengo a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Muy bien, gracias, Christopher, por la actualización. Lamentable situación tan temprano y ese accidente muy fuerte en este sector. Carlos Méndez, estás en la carretera de Oro, a la altura de Prados de Venecia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto acompañarles un día más. Aquí en Sollapango ha amanecido con un clima bastante agradable, ya que, como pueden observar a mis espaldas, la neblina predomina en este sector y es que estoy ubicado exactamente sobre la carretera de Oro, a la altura de Prados de Venecia, donde, como ustedes pueden ver, está bastante fresco este clima y, por supuesto, para las personas que transitan en este sector, ya sea para Sollapango, para Hielopango y San Martín, pueden hacerlo sin mayor inconveniente. El tráfico está bastante rápido para poder transitar acá y, por supuesto, si usted va a incorporarse hacia la colonia de Prados de Venecia, hay que tener mucha precaución. Por el momento, no se presentan complicaciones, pero ese cruce resulta un poco peligroso, así que hay que mantener siempre las precauciones necesarias para que usted pueda transitar en este lugar sin mayores inconvenientes. Y, por supuesto, ve acá la fila que se está comenzando a formar, ya que muchos utilizan la colonia Prados de Venecia como una vía alterna para evitar toda la zona del centro de Sollapango y pueden incorporarse después hacia el Boulevard del Ejército o también hacia la zona de la calle Agua Caliente. Así que, por el momento, así está el ambiente. Con esto vuelvo con ustedes. Muy buenos días. A manejar con precaución en ese punto también, Carlos, mucha bruma desde temprano que hacíamos el primer enlace con una panorámica, pues notábamos esa situación que se había generado a raíz de tanta lluvia en horas de la madrugada. Gracias a ambos por la actualización. Regresamos con ustedes más adelante. Bueno, y hablando de precaución a la hora de conducir, precisamente por esto, vea usted cómo se siguen registrando accidentes de tránsito. Estas imágenes corresponden a un accidente de ayer que atendió bomberos El Salvador en el kilómetro 78 de la carretera troncal del norte, específicamente en el cantón Jardín, en la reina Chalatenango. En el accidente se había involucrado el conductor de un camión que transportaba repollos del impacto. Las dos personas que se conducían en el camión lamentablemente perdieron la vida. Una de las víctimas es el hijo del alcalde del municipio de San Ignacio del departamento de Chalatenango. ¿Qué es el FODES y por qué es tan importante para las 262 alcaldías del país? Fue concebido como un fondo para la inversión y el desarrollo, pero con el paso del tiempo se ha desnaturalizado. Muchos cuestionan el uso de esos recursos. De este tema hablaremos en la sección Enfoco, en minutos, solo por Canal 6. Gracias. 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 Y más adelante en las cintas internacionales vamos a hablar de los Estados Unidos específicamente el presidente Donald Trump dijo que no va a participar en el próximo debate si este se realiza de forma virtual. Más adelante con esa información. Gracias. 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 Gracias por continuar con TCS Noticias. Mire, vamos a continuación a actualizar casos de COVID-19. Según las últimas actualizaciones y vamos a ver las tendencias de los casos diarios. La tendencia de los casos diarios de COVID ha pasado la barrera de los 100 casos diarios ya por tres días consecutivos, incluyendo la última actualización. El jueves cerramos con 109 casos confirmados por el Ministerio de Salud. El promedio diario de octubre es de 97. No es de 97 casos de COVID-19. No es de 97 casos de COVID-19, sino de redoblar esfuerzos para evitar los contagios. Recuerde, el virus sigue circulando, no está controlado todavía. Y revisamos también otra gráfica importante y nos referimos a la estadística de casos por día para que vea cómo amanecemos con la actualización. Este es del 8 de octubre, es decir, el día de ayer y deja claro 109 casos nuevos registrados en un solo día. Ayer, 225 personas recuperadas, más los recuperados que los casos que salen por día, por lo menos el día de ayer. Y la actualización también de víctimas mortales. Fueron cuatro personas que fallecieron a raíz del COVID-19. La actualización también de las pruebas practicadas, siempre en el promedio, 2,441. Bien, seguimos con la información. Esta vez vamos a ver los datos globales en nuestro país. ¿Cuántos casos confirmados se reportan hasta este momento? Lo vamos a ver a través de esta gráfica de pastel. El total son 29,951, casi llegamos a los 30,000 casos confirmados. Pero de esta cantidad, los activos son 4,075. Es la parte amarilla que usted está viendo en pantalla y esto representa el 13,6% de todo. Por otro lado, tenemos en la mayoría que son los recuperados, 24,995. Esto representa un 83,5%. Es la parte verde que usted está viendo en pantalla. Y la pequeña parte roja que está viendo en pantalla son los fallecidos, que son 881 y esto representa un 2,9%. En resumen y para entenderlo un poco mejor, los recuperados siguen superando en más de cinco veces la cantidad de los casos activos, mientras que los fallecidos, gracias a Dios, no han pasado del 3%. Vamos a presentar otros datos también para que usted vea el nivel de riesgo por zona geográfica. Pues ahí lo tiene en pantalla. Según el mapa de riesgo de COVID-19 del Ministerio de Salud, hay cuatro municipios del oriente del país en color rojo por riesgo muy alto de contagio del virus. San Miguel, San Francisco, Gotera, Morazán, Corinto, Morazán y Santa Rosa de Lima en la Unión. Ahí lo tiene identificado específicamente en ese color rojo donde se ha registrado el mayor número de contagios y hay un riesgo que los casos puedan continuar esa tendencia a la alza. Vamos a cambiar de información, mire, han pasado 32 años desde la creación del FODES, un fondo de inversión y desarrollo para los 262 municipios de nuestro país. Surge una pregunta importante, ¿qué tanto se ha aprovechado este recurso en estos más de 30 años? Vea el siguiente reportaje. El FODES es un aporte económico proporcionado por el Estado a las 262 alcaldías del país, de acuerdo al número de habitantes y extensión territorial. Constituye el 10% de los recursos del presupuesto general de la nación de cada año. Fue creado por medio de una ley en 1988 durante el gobierno del presidente Napoleón Duarte, el único salido del PDC. La historia del país, del desarrollo territorial en el país, cambió. Hubo una democratización de una buena parte del presupuesto general de la nación, además de una territorialización de la inversión pública en todo el país, en los 262 municipios. Del FODES se destina un 75% a la inversión pública, mientras que un 25% es para gastos administrativos. Pero en 32 años de funcionamiento, esto se ha ido desnaturalizando, a criterio de la experta en desarrollo territorial, Sandra de Barraza. Hay que repensarlo porque aquellos criterios que hubo en su momento ya no son tan válidos en este momento. Creo que se ha ampliado muchísimo el financiamiento a funcionamiento y actividades burocráticas. El gobierno adeuda a las municipalidades cuatro meses de transferencias del FODES, que suman 198 millones de dólares, tiempo en el que las alcaldías además han dejado de percibir más de 200 millones de dólares en impuestos municipales, producto de la pandemia. El municipio de San Marcos, al sur de San Salvador, es una muestra de cómo necesita del FODES para mantener proyectos sociales. Pero uno de los grandes déficits que tendríamos es los fondos para lo que se llama inversión social, que es todo aquello que desde la municipalidad va a la construcción de obras, a la resolución de los problemas inmediatos que tiene la comunidad. Por lo general, siempre es infraestructura. Por otro lado, existen municipios como Sonsonate, donde la autonomía financiera les ha permitido mantenerse a flote y desarrollar proyectos. Aquí, los impactos del impago del FODES son mínimos. La municipalidad de Sonsonate no se ha visto con una afectación traumática por la no recibida de los fondos FODES. Hemos dependido prácticamente de los recursos propios. Antes de la pandemia, se recaudaban por medio de la tributación cerca de 600 mil dólares mensuales. Esta sería la fórmula de sostenibilidad. Lo que nosotros hicimos fue una evaluación financiera, cuánto gastamos, cuánto ingresamos, para evitar tener una dependencia total del FODES. De acuerdo a las estimaciones de la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, hay 29 municipios que tienen más de 10 mil habitantes. De esos, 10 están en San Salvador, 4 en La Libertad, 4 en Sonsonate, 3 en Santa Ana, 2 en Usulután, 2 en Aguachapán, 1 en La Paz, 1 en Cabañas, 1 en San Vicente y 1 en San Miguel. Estos municipios tendrían suficiente concentración productiva para poder sobrevivir sin ayuda del FODES. Si uno les quitara a esos 29 municipios del FODES, seguramente no pasaría nada porque ellos tienen suficientes ingresos que cobran a través de tributos municipales. Sin embargo, otros municipios, municipios pequeños en donde no hay recursos suficientes, tener 2 millones de dólares para inversión le cambia la vida a toda la gente. Pero esta idea no es tan aceptada por Comures. Porque sean grandes o pequeños, todos necesitan de recursos para inversión. El 24 de septiembre, a raíz de una manifestación de alcaldes frente al Ministerio de Hacienda para exigir el pago del FODES, el presidente Nayib Bukele expresó, mientras el gobierno trata de impedir un rebrote de COVID-19, estos alcaldes contagiando a su gente, con tal de pedir más dinero para su campaña. Con todo el respeto que le tengo al señor presidente de la República, yo establecería que esa acusación de decir que el FODES se quiere ocupar para campaña política, yo más lo diría que refleja una agenda política electoral de parte del señor presidente. Creo que hoy con todos los mecanismos de transparencia y de participación ciudadana, los primeros en denunciar estos serían los habitantes de los municipios, los adversarios. Desde su creación en 1988, el FODES se ha ido incrementando. La reforma más reciente la aprobó la Asamblea Legislativa en 2019, con 67 votos, cuando avalaron de aumentar del 8 al 10% de los ingresos corrientes, es decir, que de cada dólar que recauda el gobierno, 10 centavos son para las alcaldías. Christopher Cornejo, TCS Noticias. Vamos a retomar la información en vivo con el periodista Christopher Cornejo al accidente en la carretera Panamericana. ¿Qué nueva información tienes, Christopher? Exactamente, Eduardo, nosotros tenemos información nueva que se ha generado sobre este accidente de tránsito en el kilómetro 9 y medio de la carretera Panamericana consentido a San Salvador, es decir, de Santa Tecla, hacia la capital, pero acá tenemos a uno de los elementos de Cruz Roja Salvadoreña que le dio seguimiento a este caso. Bienvenido, estamos en vivo para TCS Noticias. Cuéntenos un poco de lo que pasó. Sí, muy buenos días a todos. Nosotros recibimos la llamada de emergencia donde nos reportaban una persona de sexo femenino atrapada en este accidente de tránsito. Nos hicimos presentes en el lugar, se trabajó y se rescató a la señora y se ha trasladado de emergencia hacia el Seguro Social de Santa Tecla. Ella tiene 50 años de edad, el nombre de ella es Emma Franco, la cual presenta una lesión en el miembro superior derecho y otra lesión en la cavidad del tórax y abdominal, por lo cual se trasladó a ese centro asistencial para la debida atención médica. Esta es parte de la información que tenemos, Eduardo. Recordemos que la PNC ha dicho de que la señora habría intentado sobrepasar al conductor de una ruta del transporte colectivo, la ruta 101, para ser exacto, y habría perdido el desequilibrio y el control, perdón, y entonces terminó impactando contra esta valla publicitaria. Ustedes ya vieron las imágenes, realmente el vehículo quedó destrozado totalmente, incluso las partes internas también se encuentran en el mismo estado, ya las autoridades se encuentran en este punto dando seguimiento al caso, el conductor de la unidad de transporte también se mantiene con los agentes de la policía para darle seguimiento. Este es el ambiente que tengo a esta hora de la mañana, regreso contigo, muy buenos días. Hay que manejar con mucha prudencia, evitar este tipo de accidentes, pues es responsabilidad de cada uno de nosotros. Gracias, Christopher, por la actualización. Regresamos contigo más adelante. Y en otro orden de noticias le contamos que en menos de un mes vence el cobro de la contribución especial de seguridad. El gobierno ha dicho que va a pedir una modificación de ley. El cobro del 5% correspondiente a la contribución especial para la seguridad que por casi cinco años han pagado los salvadoreños a través de la adquisición de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades vence en noviembre. La ley que dio vida a ese cobro fue aprobada en la administración Sánchez-Serén y a unos días de vencer. El gobierno del presidente Bukele ha dicho que presentará a la Asamblea Legislativa una propuesta de modificación a la normativa para que cuya contribución lo paguen y con incremento los grandes contribuyentes. Solo grandes contribuyentes con ganancias arriba de medio millón de dólares. Les vamos a pedir un poquito más de solidaridad, un pequeño incremento. ¿Y ese pequeño incremento de cuánto es? Esto, Moisés, es más o menos un 3% de lo que ya estaban ellos pagando. Ya no va a ser 5%, sino que va a ser 8%. Más o menos, por ahí va a andar. ¿Ocho puntos? Eso va a ser trasladado al final, ministro. Bueno, será, digamos, ya una... Eso ya es materia de estrategia empresarial, pues. Hasta el 30 de septiembre de este 2020, Hacienda reporta ingresos por contribución especial para la seguridad por 117.9 millones de dólares, de los que 84 provinieron de los grandes contribuyentes. Sobre esta propuesta que tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa, esto dicen los diputados. Esta es una promesa incumplida del presidente, quien dijo que al tomar posición iba a hacer gestiones para derogar el CES. Lo hace un año después. Lo importante es de dónde van a tomar el dinero que no va a estar en cuentas del Estado que proviene del CES. Eso es algo que ya estaba establecido en la ley que finaliza el 4 de noviembre. No hay ninguna dádiva que está dando el gobierno como lo quiere hacer ver. Y si la propuesta va a ser aumentarle a las grandes empresas de 5 a 8 que envíen la pieza, y aquí la vamos a estudiar y vamos a ver si eso no será trasladado al consumidor. El proyecto de presupuesto general del Estado de 2021 lleva una proyección de incremento en ingresos arriba del 4%. Para alcanzar esos números, el gobierno ha dicho que hasta ahora no prevé nuevos impuestos o incrementos a los existentes. Para Tele2, Raquel Herrera. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 2.10. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presenta tecnología. Tus recargas Tigo te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis por 14 días. Recargades de 2.10. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Y en la nota de tecnología le presentamos detalles que en Nueva York un arquitecto colombiano está liderando un equipo que es el primero en construir hábitat permanente de la humanidad fuera de la Tierra. Así se ve Olympus, el proyecto del primer hábitat para humanos en la Luna. El líder de la iniciativa es el colombiano Julián Andrés Ocampo. Desde Nueva York, el arquitecto contó a Noticias Caracol el uso de la edificación en el futuro. La idea con el hábitat es que sirva como una estación no solo científica para estudiar la Luna, sino también como una estación de paso entre la Tierra y obviamente el lugar es mucho más lejano. La iniciativa se adelanta en conjunto con la NASA y las firmas de diseño arquitectónico Big, Icon y Surge. Su creación ha tenido en cuenta varios desafíos del ambiente lunar. Los niveles de radiación son 100 veces más altos comparado con los niveles de radiación que se tiene aquí en la superficie de la Tierra. Los cambios de temperatura pueden ir desde 127 grados centígrados durante el día lunar a 270 grados centígrados en la noche. O sea, en la Luna no hay atmósfera, o sea que no hay una presión atmosférica, está en el vacío total. En 2017, Julián participó del diseño de una escuela en el asentamiento Kibera en Nairobi, en Kenia, África, con materiales que salieron de un pabellón de un museo en Dinamarca. Lo que nosotros hicimos fue diseñar un pabellón que podría ser desarmado y transportado para después convertirse en otra estructura que se volvió la escuela en Nairobi. Ahora en la Luna, el trabajo del equipo que lidera Julián Ocampo será evaluado sobre la superficie del satélite natural por la NASA para iniciar su construcción. Tus recargas te llevan más lejos, más rápido. Recibí WhatsApp gratis al recargar desde 210. Sé parte de nuestra red LTE 4.5G. Tigo presentó tecnología. Iniciamos el bloque de las internacionales y vamos a empezar hablando del huracán Delta. En actualización ha pasado a categoría 2. Sabemos que ya pasó por el suelo mexicano en la península de Yucatán, pero ahora se dirige hacia los Estados Unidos. Tras su paso por México, el huracán Delta sigue su curso hacia Estados Unidos, ya fortalecido a categoría 3 la tarde del jueves. El Centro Nacional de Huracanes Estadounidense alertó que el viernes se esperan fuertes tormentas que pueden representar peligro de muerte en partes de la costa sur de Estados Unidos, donde se espera que el huracán toque tierra por la tarde o noche. En el estado de Luisiana, que aún resiente los destrozos dejados por el huracán Laura, el gobierno pidió prudencia a los habitantes que ya se movilizaban hacia centros de evacuación, y anunció el despliegue de 2.400 miembros de la Guardia Nacional. Delta golpeó el miércoles en la madrugada la península de Yucatán, en el sureste de México, como un meteoro categoría 2, dejando destrozos a su paso, aunque sin cobrar víctimas. Se debilitó al cruzar tierra, pero volvió a ganar fuerza en las aguas abiertas del Golfo. En el estado de Quintana Roo, unos 41.000 turistas fueron evacuados a refugios desde sus hoteles en Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres. Y pues obviamente el plan inicial no era venir a Cancún a encerrarnos una vez más después de la pandemia, pero pues así fue, se sintió realmente bastante fuerte. La verdad es que sí dijimos, no puede ser. Venimos huyendo de la pandemia y nos topamos con un huracán. Estuvo difícil eso. Entonces, encerrarnos allá, para venir a encerrarnos acá, sí fue algo inesperado. Delta dio un nuevo golpe a la economía del importante centro turístico de Cancún, que ya había reducido de manera drástica su actividad a raíz de la pandemia de COVID-19. Vamos a más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no va a participar del próximo debate a la presidencia, si este se realiza de forma virtual, como están proponiendo los organizadores ante el contagio de COVID-19 del actual mandatario. Donald Trump no quiere debatir de manera virtual. El mandatario estadounidense, contagiado de COVID-19, rechazó el jueves participar en el debate presidencial de la semana próxima, luego de que los organizadores decidieran hacerlo en formato remoto. Trump, en campaña por la reelección, sugirió en su lugar una nueva fecha para el debate con su rival demócrata, Joe Biden. El equipo del mandatario propuso que se mantenga el debate previsto para el 22 de octubre, y que el de la próxima semana se lleve a cabo el 29, a tan solo días de la elección, el 3 de noviembre. Pero la campaña de Biden respondió indicando que el comportamiento errático del presidente no lo autoriza a cambiar un calendario acordado desde junio, y aceptó el formato virtual. Trump fue hospitalizado el viernes por coronavirus y pasó todo el fin de semana ingresado. El lunes volvió a la Casa Blanca y el miércoles anunció que regresó a la oficina Oval. Su equipo de campaña indicó que el mandatario podría organizar un mitin en lugar de asistir al debate. Continuamos con más información y ahora nos vamos a Sudamérica, específicamente nos vamos a Perú, donde en un hospital ha comenzado a utilizar pruebas moleculares rápidas, esto para el diagnóstico de COVID-19. Lima comenzó a utilizar pruebas moleculares rápidas para el diagnóstico de COVID-19 fabricadas en el propio Perú. Hasta ahora, todas las pruebas moleculares usadas en el país eran importadas, y los resultados demoraban 48 horas según el Ministerio de Salud. Con estos nuevos test, ya es posible reducir el tiempo de diagnóstico a solo 45 minutos, y están disponibles de forma gratuita desde el 28 de septiembre en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. La metodología que nosotros usamos es RT-LAM, que en realidad acorta el tiempo, y se necesita lo que es un termobloque para la reacción isotérmica, a diferencia de un termociclador que tiene variaciones de temperatura. Entonces acortamos el tiempo de una prueba convencional. Esta técnica suele aplicarse en Perú para el diagnóstico de Zika, tuberculosis, y ahora fue adaptada para el nuevo coronavirus. El hospital tiene proyectado procesar más de 2.000 pruebas moleculares mensuales bajo esta metodología. Ahorita no estamos llegando mucho porque la demanda ha bajado bastante, estamos en un promedio de 60 más o menos. Con 33 millones de habitantes, Perú supera 33.000 muertes y más de 835.000 casos de coronavirus. Y México ha superado en las últimas horas los 24.500 contagios nuevos de COVID-19, haciendo ya un total de 804.000, un poco más de ello, mientras que los fallecidos llegan a 83.000. México superó los 800.000 casos de COVID-19. El gobierno también informó el jueves de 5.300 contagios. El país contabiliza más de 83.000 fallecidos por la pandemia. 370 fueron reportados en las últimas 24 horas. Según el Ministerio de Salud, casi 39.000 personas se encuentran con la enfermedad activa. Con más de 128 millones de habitantes, México es en números absolutos el noveno país con más contagios del mundo, mientras que ocupa el cuarto lugar en cantidad de fallecidos, según un recuento de la France-Presse basado en cifras oficiales. Pero según las estadísticas de salud, en las últimas ocho semanas los contagios han empezado a disminuir de manera paulatina. Desde el UNED, las autoridades informaron que ahora incluyen como casos positivos por síntomas a quienes hayan tenido contacto con un caso confirmado, a pesar de que no se les haya realizado una prueba. Antes, México solo contabilizaba los casos confirmados mediante análisis clínicos. Expertos epidemiólogos subrayaron la necesidad de realizar más pruebas para tener una mejor dimensión de la pandemia y detener la cadena de contagios. El país es uno de los que realiza menos pruebas en el mundo, con casi tres por cada mil habitantes. Según la estimación de septiembre pasado de la Universidad de Oxford, las instituciones de salud pública solamente realizan gratuitamente los análisis a personas con síntomas notorios de la enfermedad. Vamos a cambiar de información y nos vamos a Azerbaiyán, donde los bombardeos alcanzaron en dos ocasiones una catedral. Una histórica catedral armenia en Nagorno-Karabaj bajo asedio. El Centro de Información del Gobierno armenio indicó que la Iglesia del Cristo Salvador en la ciudad de Shusha resultó dañada por proyectiles de las fuerzas azerbaiyanas. El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán desmintió haber ordenado el bombardeo y explicó que el ejército no apunta contra los edificios y monumentos históricos, culturales ni especialmente religiosos. Es un lugar muy famoso para los armenios. Muchos, muchos armenios vienen aquí, se refugian y oran aquí. Y creo que es algo simbólico que no hubiera soldados aquí, no había armas, pero apuntaron a este templo armenio donde las mujeres y los niños estaban bajo tierra. Poco después, el gobierno armenio volvió a acusar a Azerbaiyán de un segundo bombardeo contra la misma iglesia, que habría herido a varios periodistas rusos y locales. La catedral había sido reconstruida en los años 90 tras la primera guerra de Nagorno-Karabaj y se convirtió en un símbolo para los armenios. A la ciudad de Shusha, dividida durante mucho tiempo entre la cultura cristiana por Armenia y musulmana por Azerbaiyán, se la suele llamar la Jerusalén de Nagorno-Karabaj. Gracias. 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 Un país casi sin mayor variación en los últimos meses, un crecimiento sostenido, 29.951 casos. Y Nicaragua, una línea recta, no actualizan, se quedó en 5.264 casos. Siete de la mañana con nueve minutos, vamos de inmediato con información del tráfico vehicular. El primer enlace está a cargo de la periodista Ana Quintanilla. Viernes 9 de octubre, qué gusto saludarles en esta mañana, espero que tengan una excelente actitud, ya muchos dispuestos también a estudiar desde sus hogares, claro, otros dispuestos a salir a sus trabajos, como ya vemos a una gran cantidad de personas que se van trasladando a sus destinos. ¿Dónde nos hemos trasladado en esta ocasión? Bueno, nos encontramos en la avenida Olímpica para compartir con ustedes cómo se comporta el tráfico a esta hora de la mañana. Y se encuentra así, poco a poco va aumentando esta carga vehicular. Al menos a esa hora está fluido en este sector, aquellas personas que buscan incorporarse a la 59 Avenida Sur, las personas que van buscando también la Alameda Juan Pablo II o aquellos que deseen incorporarse a la Alameda Roosevelt va a encontrar el panorama de esta forma. Por eso le hacemos la invitación para que ustedes salgan de sus hogares temprano y recordando seguir cada una de las medidas sanitarias. Es muy importante no olvidarnos de todo eso y siempre cuidarnos. También aquellas personas que van buscando la avenida Las Amapolas, pues así vamos a encontrar este panorama del tráfico vehicular a esa hora que, como le digo, mientras pasan los minutos va aumentando poco a poco. Eso sí, recordando que a esa hora se encuentra fluido. Y por favor también tomar en cuenta cada una de las señales de tránsito. Recuerde cuidarse ustedes, recuerde cuidar a sus seres queridos. Y como un dato extra, solamente decirles que hoy, 9 de octubre, se está celebrando el Día Mundial del Correo. Así que saludamos a todas aquellas personas que laboran en este sector. De esa forma, retornamos al estudio. Muy buenos días para todos. Gracias, Ana, por tu reporte. Y nos vamos a continuación hacia el Boulevard del Ejército. Aquí sí está medio complicado. Aquí se encuentra nuestro periodista Carlos Méndez. Adelante, Carlos. Así es, muy buenos días. Continúo en Soyapango, pero esta vez me he trasladado hacia el Boulevard del Ejército, exactamente frente a la Colonia 22 de Abril, donde el tráfico está comportándose con total normalidad. Esta es una zona donde normalmente se complica y puede verse que hay una enorme carga vehicular, aunque se puede también apreciar que está circulando con una agilidad bastante grande. Hay una parada de buses en este sector que incluso no está provocando problemas para los vehículos que vienen en la parte trasera de ellos. Así que téngalo a consideración si usted debe transitar por este sector. Y recuerde también, si usted quiere evitar un poco esta carga vehicular, puede también transitar por la zona de agua caliente. Así que tómelo a consideración. Esto es en el sector de la Colonia 22 de Abril. Hubo una gran carga vehicular, pero por el momento bastante ágil circulando en este sector. Y por acá vemos también el tráfico que conduce hacia el sector de Soyapango, proveniente desde el Boulevard Venezuela, también desde la Alameda Juan Pablo II. Está mucho más fácil transitar. Y por supuesto, vamos a observar que en esta parada de buses que tenemos en esta zona, las personas están acatando las medidas de bioseguridad, por lo menos el uso de la mascarilla. Recuerde, hay que mantener el distanciamiento para poder evitar cualquier contagio de COVID-19. Y por supuesto, además hay que mantener un constante lavado de manos para que usted pueda mantenerse sano, también su familia y por supuesto, todos sus seres queridos. Así que si usted debe transitar en este momento, en el sentido que conduce hacia San Salvador, ya sea hacia el Boulevard Venezuela o a la Alameda Juan Pablo II, por el momento no presenta mayores inconvenientes en este sector. Así que con esto vamos a volver con ustedes. Bien complicado definitivamente el Boulevard del Ejército. Recordemos también que es viernes, así que a tener mucha paciencia para evitar también accidentes de tránsito. Haremos un reporte más a cargo del periodista Christopher Cornejo. Él se encuentra en la carretera Panamericana. ¿A qué altura, Christopher? Por supuesto, y bueno, ese es el ambiente que tenemos a esta hora de la mañana desde la ceiba de Guadalupe. Muchas personas en este lugar se concentran para abordar las diferentes rutas del transporte colectivo. Entre estas, la ruta 44, la 42, la 101B, 101A. Como pueden observar, muchos que ya se dirigen hacia sus trabajos están acá esperando las unidades de transporte. También vemos a otras personas que se dedican a comercializar sus productos como frutas, alimentos. Y por supuesto, otro producto que se ha puesto de moda, por así decirlo, en esta época, son la venta de mascarillas. También vemos muchas personas en este lugar que también están ofreciéndolas a las personas que van de paso. Nos hemos mantenido en este lugar por varios minutos. Y la verdad que afortunadamente hemos visto que las unidades de transporte colectivo van bastante vacías. Es decir, que las personas pues van dos por asientos. No es raro los casos que hemos visto acá de los que van parados en el transporte. Sin embargo, pues nunca está de más recomendar a la población de que tome sus propias medidas. No aborde unidades de transporte que vayan llenas. Eso, como han dicho las autoridades, pone y representa un riesgo tanto para la salud de usted como la de sus familiares. Bueno, aquí también vemos otra de las rutas que también están de paso. Como pueden observar, van bastante vacías. Y bueno, ese es el ambiente que tenemos a esta hora de la mañana. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Christopher. Gracias a nuestros equipos por la información del tráfico. Vamos a volver un poco más adelante. Vamos con Eduardo. En más información, la presidenta de Comúres y alcaldesa de Antiguo Coxatlán, Milagro Navas, ha dicho que sí van a asistir como alcaldes a la reunión convocada por el ministro de Hacienda para el pago FODES. Pero diputados, por lo menos de los partidos mayoritarios, AREN y FMLN, han dicho que no van a asistir a dicho citatorio. Yo me sigo hablando con todos, vía telefónica. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reiteró la invitación a los alcaldes y diputados a una reunión en su despacho para solucionar el pago del FODES y asignación de fondos. Yo espero que lleguen todos, 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 que lleguemos todos, que también le demos una solución al país. El país no puede seguir así. Yo dije que tomé la iniciativa, a pesar de los bloqueos que hemos tenido en la Comisión de Hacienda. El gobierno debe cuatro meses de FODES a las alcaldías. El artículo 1 de la ley del FODES establece la forma de financiación. Un aporte anual del Estado igual al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado, que deberá consignarse en el mismo en cada ejercicio fiscal y entregado en forma mensual. El presidente de la Asamblea Legislativa habla de la deuda que tiene el Ministerio de Hacienda con las municipalidades. Los ingresos totales hasta el mes de septiembre son de 3.628.500.000 dólares. A eso resta de 606 millones que son de contribuciones especiales. Ahí le queda el ingreso que está destinado para poder distribuir. Y la ley FODES habla de los ingresos corrientes netos. El 10% de los ingresos corrientes netos. Y eso equivale a 342.200.000.000 hasta el mes de septiembre. El diputado del FMLN, Chafik Handal, confirma que ningún diputado de su partido asistirá al encuentro. Nosotros, FMLN, no vamos a ir. No vamos a ir. ¿Y por qué? Porque no hay nada que ir a hablar. El tema del FODES es un tema de ley. Está en el presupuesto, está en la propia ley de creación del FODES, que dice cómo debe, de dónde se paga, de dónde vienen los recursos y cómo deben de pagarse cada mes. O sea, todo está clarito ahí. El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, confirma que sus legisladores tampoco irán a la reunión con el titular de Hacienda, pero le hace una invitación. Para que el día de mañana podamos tener justamente esa reunión con los representantes de los alcaldes, que es con Muret Heitén, y también con, por supuesto, los coordinadores de los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda, que venga con su equipo, y podamos discutir estos temas, pero de cara a la población. En oficinas privadas, ARENA no va a ir a reunirse a tocar estos temas importantes. Estos temas es de discutirlos de cara a la población. En oficinas allá donde se pueden hacer negociaciones oscuras, no vamos a asistir. Guillermo Gallegos confirma la asistencia de Gana, y rechaza que la reunión con el ministro sea privada porque tenga oscuras intenciones. Bueno, es una postura muy fuera de la realidad. ¿Cómo se va a hacer un arreglo oscuro si se les está invitando? Yo desconozco si la reunión iba a ser o puede ser con medios o no, pero lo importante es que ahí hay un gesto de parte del ministro, hay una buena voluntad del ministro de podernos invitar a los partidos. Lo menos, si es que verdad ellos están interesados en resolverle el problema a los alcaldes, es aceptar la invitación. Si ponen trabas es porque creo que realmente no tienen la intención de solucionarle a los alcaldes. Los legisladores de PCN aseguraron que irán al encuentro con el Ministerio de Hacienda, pero creen que debe ser abierto a la prensa. Que la prensa esté presente y que se esconde, pues. Si aquí no es el Pentágono, ni la CIA, ni la KGB, ni el FBI, ni escotranyar. Es la administración pública y que se reúnan la prensa presente discutiendo los problemas y el FODES es un problema que tiene el gobierno con los alcaldes, que debe encontrarle una salida. La presidenta de Comúres sostiene que más de 2.000 proyectos sociales han quedado en abandono a nivel nacional por la falta de fondos FODES. Nosotros esperamos que eso llegue a un feliz término y a la reunión del sábado queda convocado si vamos a ir, porque creo yo que es necesario el diálogo, es necesario llegar a acuerdos, porque en realidad al final del camino la que está sintiendo la presión, la que está sintiendo la falta de proyectos, la falta de becas, la falta de apoyo a ciertas instancias que nosotros nos damos en la comunidad, es la misma población. El director ejecutivo de FUNDE, Roberto Rubio, cuestiona el objetivo que parece tener la reunión a la que han convocado el ministro de Hacienda, a diputados y alcaldes. Lo que el ministro plantea es prácticamente una continuidad del chantaje, es decir, ok, le voy a dar el FODES, pero si me aprueban más préstamos. Y en primer lugar creo que ya está establecido de que en el préstamo que la asamblea le aprobó habían 75 millones destinados para las alcaldías, y por lo tanto no debería haber razón para una negociación. Será este sábado que se conozca a quienes asistan a la reunión y si hay acuerdo para asignar fondos pendientes del préstamo del BID y pago de FODES. William Chanta, TCS Noticias. Siete pacientes que vencieron el COVID-19 recibieron el alta médica en el Hospital El Salvador. Los recuperados tienen un rango de edad entre 47 y 90 años, los cuales presentaban dificultades respiratorias. Las personas recuperadas son dos mujeres y cinco hombres provenientes de Usulotán, Aguachapán y también Sonzonate. Para completar su tratamiento, los siete pacientes iniciaron una cuarentena de 15 días en sus hogares, tiempo en el cual también se les ha prescrito medicamentos y vitaminas. A la fecha, el Hospital El Salvador ha otorgado el alta médica a 1.100 pacientes de coronavirus. Y ayer, la Unidad de Extensión de Dominio de la Fiscalía General de la República incautó ocho inmuebles y congeló cuentas bancarias, propiedades del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, y sus familiares, valorados en 1.4 millones de dólares. El exfuncionario está siendo procesado bajo arresto domiciliar por el delito como agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado. Esta medida cautelar fue ordenada amparándose en la Ley de Extinción de Dominio. Vamos a cambiar la información. Mire, las lluvias de ayer dejaron estragos en varios puntos de San Miguel y también de San Salvador. Varias pérdidas materiales. Las lluvias ocurridas la mañana del jueves 8 de octubre dejaron como resultado varias inundaciones en diferentes puntos de San Salvador. En la entrada del Boulevard Tutunichapa, en la Colonia Médica, la acumulación de agua afectó negocios en las cercanías y también generó daños materiales en vehículos. De la nada, o sea, se vino la lluvia bien fuerte y se empezó a llenar poco a poco. Primero se selló este y después se selló el otro hueco que está allá. Y cuando ya venimos a sentir, ya el agua estaba toda hasta aquí arriba. Es horrible. Aunque es material, pero uno sabe cómo le cuestan las cosas. O sea, es como que usted pierda algo, un reloj o algo y le costó. Como aquí se inunde, eso es de siempre, pero por la gente es sucia. Las personas afectadas sostienen que la acumulación de basura en Tragantes ocasiona las inundaciones. No, no tanto como ahora. Hoy sí se ha llenado demasiado. Un Tragante que se tapa y el agua ya no se va, es lo que va subiendo. Otro lugar afectado por inundaciones fue el Boulevard Universitario y la 39 Avenida Norte. Pero esto es de siempre, de años que sucede acá. Acá no es primera vez y siempre sucede de inundaciones completamente que se meten a los negocios hasta el agua. Los garros aún así logran querer pasar y no, no pueden. Quedan atorados acá en el agua. En el oriente del país se dio un escenario similar, específicamente en el sector conocido como La Canoa, carretera litoral, donde el río grande de San Miguel se desborda. Según los expertos de Medio Ambiente, los hechos habrían ocurrido por el huracán Delta, que está sobre el Golfo de México. William Chanta, TCS Noticias. Siete de la mañana con 24 minutos. Le vamos a presentar la historia de un joven que quedó sin empleo a raíz de la pandemia del COVID-19, pero no se quedó de brazos cruzados, sino que puso su ingenio para emprender un negocio y es la elaboración de casas para gatos. En su pequeño taller ubicado en el patio de su casa, encontramos a Romeo López, un joven de 24 años de edad, quien se vio afectado por la llegada de la pandemia del COVID-19. A raíz de eso, fue cesado de su trabajo, pero el ingenio de este salvadoreño pudo más que la tristeza y fue así como buscó una alternativa para comenzar a fabricar casas para gatos. La motivación surgió debido a que yo me quedé sin empleo y tenía que buscar un recurso económico para poder seguir pagando mis estudios. Romeo es egresado de la carrera de arquitectura en una universidad privada y actualmente se encuentra en el proceso de especialización para poder obtener su título. Su mayor preocupación era no poder pagar sus estudios, ya que no tenía ninguna fuente de empleo. Pero, iniciar no fue fácil, pues dice que muchas veces pensó que esto no funcionaría. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la sabiduría, ¿verdad? Hay un par de manos para poder echarle ganas y trabajar. Entonces, investigando un poco los materiales, las herramientas, cómo se usan, surgió el resultado final. Entre madera, alfombras, clavos y martillo, Romeo construye sus sueños junto a estas estructuras y dice que el éxito de estas casas ha sido grande, ya que son personalizadas y es un concepto que muy pocos han visto en el país. Así, los clientes les ha gustado mucho, ha habido bastante demanda, los clientes piden los diseños. Romeo dice que la pandemia lo llevó al borde de una crisis, pero eso le sirvió para detenerse a pensar y transformar esa crisis en oportunidad de triunfar. Lo que llama la atención de los clientes es la creatividad que ha tenido Romeo para hacer estos estilos, incluso poner una hamaca para el descanso de los gatos de sus clientes. Los precios de estas casas son variantes, todo depende del estilo y diseño que pida el cliente. No cabe duda que el ingenio de los salvadoreños no tiene límites. Si usted quiere una de estas casas personalizadas, puede buscarlos a través de Facebook como Casitas Hermosas para consentir al felino del hogar. Edgardo Fortillo, TCS Noticias. Cambiamos de información, mire, bomberos atendió un accidente de tránsito ayer, esto específicamente en el kilómetro 78 de la carretera troncal del norte, en el caltón Jardín, en la Reina de Chalatenango. En el accidente se vio involucrado el conductor de un camión que transportaba repollos y del impacto, las dos personas que se conducían en el camión lamentablemente perdieron la vida. Una de las víctimas es el hijo del alcalde del municipio de San Ignacio, esto en el departamento siempre de Chalatenango. Siete de la mañana con 27 minutos, vamos a cambiar de información y le vamos a presentar una historia de un equipo de TLEDOS que nos lleva a conocer a un joven el cual desde los seis años fue diagnosticado con leucemia. Infoblástica aguda. El cáncer le llegó siendo apenas un niño. Todo comenzó en el año 2002 cuando yo me encontraba estudiando primer grado en una escuela de Apastepeque, San Vicente y pues fue así como iba presentando síntomas y mi mamá pues notaba de que la pérdida de apetito, el dolor de cabeza, fiebres se iban prolongando mucho más. Tenía seis años y pues la noticia para mí quizás uno de como niño de esa edad no ve la gravedad realmente de lo que uno padece pero la verdad que toda la familia es quien lo sufre con uno mismo. En su memoria, aún con 24 años, tiene recuerdos de los momentos difíciles. El soportar los efectos de la quimioterapia pues era una cosa bastante difícil para mí porque cuando a veces contaba con transporte a veces me tocaba en el autobús y vomitaba en el autobús. Era bien difícil porque ves a otros niños que están luchando junto contigo y es bastante duro el hecho de ver que el tratamiento está funcionando en ti pero en otros niños no. Entonces esa es otra de las cosas que aún no le toca vivirlo y a veces era como estabas en el ingreso y el siguiente día te decían que un niño había fallecido y por la noche escuchaba llorar a unos papás que habían perdido a su hijo. Entonces esa es de las cosas más difíciles que recuerdo aún que estaba pequeño lo recuerdo. Padecer la eucemia no solo fue duro por el proceso que atravesó también le robó muchos años de infancia dice Néstor. Como niño te pierdes de muchas cosas por ejemplo de viajes familiares salidas a la playa o juegos recreativos con tus mismos compañeros de la escuela que no podías disfrutar por el cáncer. El cáncer para Néstor y su familia ha sido un verdadero verdugo. La enfermedad le arrebató a dos seres queridos uno de ellos fue su padre. Difícil fue en el sentido de verlo quizás porque él tuvo efectos de la quimioterapia muchos más fuertes que yo y que a mí no me tocó vivir. Las huellas que ha dejado la eucemia en la vida de Néstor lo ha llevado a convertirse en un líder para otros jóvenes que como él padecieron la enfermedad o que están atravesando por ese duro proceso. Que vean en mí los padres o ellos mismos un símbolo de esperanza que se puede creyendo en el tratamiento y en Dios se puede lograr. Para Tele2 Raquel Herrera 7 de la mañana con 30 minutos vamos con un adelanto de los espectáculos recordemos que las elecciones en los Estados Unidos son pronto el próximo 3 de noviembre y algunos artistas ya mostraron sus tendencias por ejemplo Taylor Swift ha dicho que va a apoyar a Joe Biden más adelante con esto en los espectáculos queremos invitarle a usted también a que sea parte de TCS Noticias y que esto que tiene que hacer agregarnos a nuestro WhatsApp y aquí lo tiene en pantalla para que lo pueda anotar 7803-2554 y aquí nos puede enviar esas denuncias que están ocurriendo en su comunidad pueden ser caídas en mal estado puede ser falta agua potable acuérdense de enviarnos la foto el video y la dirección exacta para que nosotros podamos colocarlo en televisión y pueda ser resuelto por las autoridades acá le dejo el número de nuevo 7803-2554 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Lidia, gracias por la actualización y vamos con más reporte ahora con la periodista Ana Quintanilla. Muy buenos días, compañeros en el estudio, amigos televidentes. Decirles que en esta ocasión nos hemos trasladado con mi compañero Nelson Rodríguez al Boulevard de los Próceres para compartir con ustedes desde otro punto cómo se comporta el tráfico vehicular. Y observamos a aquellas personas que van buscando para el sector de Santa Tecla incorporarse también al occidente de nuestro país, ya sea buscando el departamento de Santa Ana o Ciudad Merliot. Lo encontramos así. La carga vehicular está aumentando mientras pasan los minutos en esta mañana, pero eso sí, encontramos este tráfico fluido. Al igual en el otro carril, aquellas personas que van buscando la autopista Acomalapa o también buscando la 49 Avenida Sur. Así encontramos este panorama a esta hora de la mañana y en este sector. Como siempre le digo, a tomar en cuenta, salir siempre temprano de sus hogares y continúa con las medidas sanitarias, el portar su mascarilla, el lavarse las manos, el utilizar el alcohol gel y por supuesto guardar la distancia. Además, compartir con ustedes que este día, viernes 9 de octubre, esperamos un ambiente cálido, sobre todo en las horas de mayor insolación que van desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Tratar de hidratarse muy bien, por favor, recomiendan siempre que tienen que ser 2 litros y medio a 3 litros de agua por día, así que mantenerse saludables. Con esa información, retornamos al estudio. Muy buenos días para todos. Gracias, Ana. Y ahora la señal la trasladamos con la periodista Briseida Morán, también se encuentra en otro punto importante de carga en las mañanas. Briseida, buenos días. Gracias, buenos días. Un placer saludarles la mañana de este viernes y por supuesto a quienes están en sintonía de TCS Noticias. Quiero comentarles que me encuentro nuevamente en la carretera Panamericana para darles a conocer el tráfico como cada día, para que usted tome en cuenta si viene desde el occidente del país. Entonces, incorporándose sobre esta capital, podemos observar que el tráfico está bastante fluido, pese que es la hora donde todo el mundo se dirige al trabajo o también hacer otras diligencias más. Sin embargo, podemos observar que no hay mayores complicaciones sobre la carretera Panamericana. De igual forma, para quienes van incorporando a la Alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura del CIFCO, sí está bastante complicado el tráfico, por si usted va a circular sobre esa zona. Así que, le invitamos a que maneje con precaución, sobre todo, a que tome las medidas sanitarias respectivas emitidas por el Ministerio de Salud para evitar cualquier contagio de COVID-19. Recuerde también que en diferentes puntos de la capital hay dispositivos de la Policía de Tránsito verificando el cumplimiento de los pasajeros de las unidades de transporte público, que de forma voluntaria deben de tomar las medidas. Hacia el ambiente que se está mostrando a esta zona en la carretera Panamericana y, por supuesto, también quienes van hacia otras zonas aledañas, zona de la Santa Elena, no hay mayores complicaciones, como mencionaba al principio, así se puede observar a esta hora de la mañana, la circulación de los vehículos. De igual forma, para quienes vienen desde Santa Tecla incorporándose también sobre esta carretera o van a pasar frente a la ceiba de Guadalupe, no se ve que haya complicaciones. Esto es lo que puedo mostrarles a esta hora de la mañana con esta regresión nacional al estudio. Buenos días. 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a continuación a actualizar cifras de COVID-19 y específicamente vamos a ver el porcentaje de los casos recuperados en Centroamérica. Acá vamos por país, empezamos por nuestro país. Acá tenemos un 83.5% de porcentaje de casos recuperados. Es una muy buena cantidad en realidad. Guatemala tiene un 87.5%, Honduras tiene un 38.1%. Honduras es el país que tiene el menor porcentaje de casos recuperados hasta este momento. Nicaragua tiene un 80.3%, Costa Rica tiene un 61% y Panamá un 80%. El promedio de toda Centroamérica es del 70% en los casos recuperados. Vamos a ver otra estadística. Ya veíamos los recuperados. Ahora le vamos a presentar siempre a nivel regional cómo se encuentra el número de fallecidos lamentablemente por la enfermedad. Ahí en pantalla vea usted en cuanto a los números. Guatemala 3.342, Honduras está registrando 2.477, Panamá 2.463, Costa Rica 10.040 y nuestro país 881. Nicaragua no actualiza datos, 153 se quedó y el total de fallecidos en Centroamérica con estos datos es de 10.361. Gracias. 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 Apex B10. Apex B10 destaca elementos deportivos en su diseño, pues cuenta con una atrevida parrilla delantera con líneas firmes y expresivas. Hyundai mantiene un fuerte compromiso con la seguridad. Es por esto que también está equipado con frenos con sistema ABS que evita que las ruedas se bloqueen y patinen al frenar. Apex B10 celebra cuatro décadas de trayectoria y desempeño profesional en el mundo de la creatividad, en el cual ha destacado por darle un giro a la publicidad y se ha posicionado como una de las mejores en el mercado local y regional. Desde su fundación, Apex B10 se ha consolidado como una empresa exitosa, que va más allá de implementar campañas de publicidad y que ha transformado estrategias y grandes ideas en contenido innovador para reconocidas marcas. Jessica Guillén, TCS Noticias. Jessica Guillén Gracias. 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 doesn't critico de infección de enfermedades para quienes habitan en el sector solicitan a las autoridades municipales realizar las labores de limpieza en la zona 2 carcavas se han formado en la 35 avenida norte entre la calle las rosas y las orquídeas en san salvador los residentes señalan que las carcavas formadas desde hace un mes obstaculizan el paso de peatones y automovilistas poniendo en peligrosos su vida solicitan a las autoridades municipales realizar los trabajos de reparación antes que la situación en la arteria se complique. Recuerde que puede continuar enviando sus denuncias, hechos insólitos o datos curiosos. Gracias. Gracias. Hoy le vamos a presentar cómo se va a conmemorar este año el Día Nacional e Internacional de la Niña por parte de Plan Internacional. Cada 11 de octubre se conmemora el Día Nacional e Internacional de la Niña, por lo que Plan Internacional está promoviendo la campaña Conectadas y Seguras, que busca que las niñas cuenten con acceso a Internet, herramientas tecnológicas, puedan prevenir la violencia en línea y aprendan a hacer un uso adecuado de las nuevas tecnologías. Con tecnología aprendemos, innovamos y nos empoderamos. En una investigación mundial realizada por Plan a 14.000 estudiantes y jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, en 22 países se evidenció la realidad de las niñas durante la pandemia del COVID-19. Durante este periodo, las niñas han tenido dificultades para la continuidad educativa. Datos propios de un estudio que realizamos con 231 familias, evidenció que el 39% de las familias cuentan con un acceso a Internet, pero ese acceso es inestable. El 27% requiere de recargas constantes y el 8% debe desplazarse de su hogar para lograr una conexión. ¿Y cómo se podrá celebrar el Día de la Niña en El Salvador? Plan Internacional hace la invitación a los salvadoreños a conmemorar esta fecha en familia, asistiendo este domingo 11 de octubre a un autocine en el Parque Bicentenario. Desde las 6.30 pm tendremos muchísimas sorpresas, un gran espectáculo inaugural y podrá disfrutar de una película familiar denominada La Vida Secreta de Tus Mascotas. La entrada tiene un valor de 12 dólares por vehículo, es decir que pueden asistir hasta un máximo de 5 personas por carro y lo más importante es que al adquirir su entrada, ustedes estarán contribuyendo a la continuidad educativa de las niñas. Para más información del autocine, puede visitar las redes sociales de Plan Internacional El Salvador. Eva Velasco, TCS Noticias. Bien, ahí está la invitación y nos vamos ahora a nuestra sección de salud y vamos a hablar sobre cómo podemos evitar una intoxicación alimentaria. La intoxicación alimentaria es provocada por comer alimentos contaminados. Las causas más frecuentes de intoxicación alimentaria son los organismos infecciosos como bacterias, virus y parásitos. Estos pueden contaminar los alimentos en cualquier momento del procesamiento o la producción. Si los alimentos se manipulan o se cocinan de manera incorrecta, la contaminación también podría producirse en su casa. Los síntomas de intoxicación alimentaria varían según el origen de la contaminación. Algunos de los síntomas son náuseas, vómitos, diarrea líquida o con sangre, dolor y calambres abdominales, fiebre, entre otros. Para prevenir la intoxicación alimentaria en el hogar, le compartimos algunas recomendaciones como 1. Lávese las manos y lave los utensilios de los alimentos con frecuencia. 2. Mantenga los alimentos crudos separados de los que están listos para comer. 3. Cocine los alimentos a una temperatura adecuada. 4. Refrigere o congele los alimentos perecederos de inmediato. 5. No consuma alimentos si tiene dudas. Es decir, si no está seguro si un alimento fue preparado, servido o almacenado de manera segura, es mejor que no lo consuma. En la mayoría de los casos, la intoxicación alimentaria es leve y desaparece sin tratamiento. Pero algunas personas necesitan una atención médica. Eva Velasco, de CS Noticias. 7 de la mañana con 55 minutos. Hacemos actualización de información con Christopher Cornejo hasta la zona del Paso del Jaguar. Christopher. Muy buenos días compañeros. Y estamos sobre el Paso del Jaguar para informarles cómo se comporta a esta hora de la mañana el tránsito vehicular. Y como pueden observar, increíble la verdad, el carril que se conduce hacia la 49 Avenida Sur. Y también buscando hacia la zona de los próceres. Este es el carril que viene de San Marcos, de la zona de Santo Tomás. También de quienes se incorporan de San Jacinto y la colonia Costa Rica. Bastante complicado. Esto se ha mantenido desde hace aproximadamente unos 10 minutos que nosotros tenemos de estar en esta zona. No avanza mucho tiempo. Aparentemente pues hay más congestionamiento en las arterias más adelante. Y esto estaría complicando la circulación hacia estas zonas de la capital. Recordemos que esta es una de las principales vías de acceso para quienes buscan llegar hacia este punto del Gran San Salvador. Así que si usted va a salir de su casa, lo mejor es que busque otra ruta alterna para evitar encontrarse con esta situación. Ese es el ambiente que tengo. Regreso con ustedes. Muy buenos días. Y ahora imagen del Boulevard Venezuela. Así se encuentra a la altura del barrio La Vega. Pues bastante carga a esta hora de la mañana para que usted lo tome en cuenta. Claro, más carga viniendo de la zona del Boulevard del Ejército hacia San Salvador. Viceversa, pues ahí se logra ver que está fluyendo sin mayor inconveniente. Bien, hasta aquí llegamos con TCS Noticias. Gracias por su sintonía. Siempre es un gusto poder informarle que tenga un excelente fin de semana. Hasta el lunes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.